La tercera ola de la pandemia del coronavirus en Galicia sigue cogiendo fuerza y contabiliza 1.727 casos detectados en una sola jornada, nuevo récord absoluto, como también lo es el incremento de casos acumulados, con 16.030 casos activos, 1.055 más que en el anterior recuento. Según los datos del Servicio Galego de Saúde, recopilados hasta las 6 de la tarde del miércoles, son 879 las personas hospitalizadas. El tope lo alcanzó a comienzos de abril con 1.107, de las cuales 744 están en planta, 48 más que ayer, y 135 en unidades de críticos, tres más y un poco más cerca del pico de 177, también de principios de abril. La tasa de positividad sigue creciendo y ahora está en el 12,1%, eso a pesar de que en la última jornada se realizaron 12.679 pruebas PCR, 849 más que el martes, que detectaron 1.354 positivos. La incidencia acumulada no deja de crecer en Galicia, pese a que en la última jornada recibieron en alta 656 personas.